Hola chicas, bienvenidas nuevamente aquí a tu canal, yo soy Jasmine para las personas nuevas en esta plataforma. Como pudiste ver en el título o en la portada, hoy tenemos la decoración de la sala, voy a cambiarlo todo de como lo deduimos estos últimos dos años en esta casa. Como parte de la season número 3, capítulo número 5, creo que este es el capítulo número 5, quedan dos capítulos más y cerramos la season de otoño de este año. Así que espero que estén muy emocionados igual que yo a seguir viendo cómo va el progreso. Me encantaría que me acompañes a ver cómo muevo las cositas, cómo tenemos este resultado, siempre dándole ideas a ustedes, siempre tratando de compartirles con ustedes las cositas lindas que podemos hacer en la casa. Pero ya sin mucho preámbulo, vamos a comenzar. Antes que te vayas, por favor, dale al botoncito de suscribirte y al de notificaciones, porque veo que muchas personas que ven este canal no están suscritos. ¿Qué esperabas? Bueno, nenas, ya quité los cuadros de arriba, quité la planta, la mesita que estaba aquí, pero voy a mostrarles pues moviendo las cositas porque voy a cambiarlo todo hacia esta orientación de la sala, que siento que va a verse más amplio el área, un poco mejor acomodado. Siempre lo tuvo en mente, no me pregunten por qué nunca lo hice, pero vamos a ver cómo queda porque ni yo sé cómo va a quedar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta ahora creo que se está viendo muy bien el mueble de ese lado. Me emociona, me emociona. Ahora voy a colocar la alfombra, mover las sillas para ver ya cómo se ve la mesita de café, la coffee table. Voy a colocar los cojines azules porque sí voy a permanecer con esta decoración de otoño con cojines azules y detalles azules. Así que vamos a seguir utilizándolos y les dejo el link de los cojines en la descripción. Se me ocurrió de no colocarles el de oro que tenía allá en mente, sino los peluditos que los tenían los sillones aparte. Pues eso es lo que voy a colocar. Entonces conseguí este cojín en Hobby Lobby que dice Morning Pumpkin, que es como mañana de calabaza. Y me encanta el color porque va con el... Vamos a imaginar que iba a encontrar una decoración de azul para otoño y lo encontré. Había muchas, muchas cositas, pero no quería como que sobresaltar tanto de que todo es azul. Así que solo unos que otros detallitos hacen una gran diferencia. Está bonito, ¿verdad? Los cojines con dorado que a ustedes y a mí tanto nos encantaron, les dejo el link en la parte de abajo. Sí lo voy a poner en los muebles de acá. Ahí les moví un poquito la cámara para que puedan seguir viendo. Más o menos, aunque yo siempre les hago mejores tomas. Este... ¡Ay, sí! Se ve bien lindo aquí. Pero ya les dejaré mejores tomas para que puedan apreciar cómo se ve. Igual con el de acá. Siento que se va a ver bien... ¡Oh, sí! Se ve bien chulo, se ve bien chulo. Bueno, ya estamos viendo el cambio. La mesita es algo que me da mucha emoción. Porque sí se va a ver ya como que una bienvenida a la mesita. Cuando decore, no sé si me explico que se va a ver todo hacia allá, bien chulo, pero no. Algo que voy a comenzar decorando es la mesita talla de la esquina. Le voy a poner la lamparita porque es algo que sí voy a mantener en esta área. Y creo que va a quedar muy bien acá. Estaba pensando ponerlo en la mesa de allá, pero creo que se va a ver muy bien acá. Los detalles siempre son bien importantes, así que a mí me encanta ver de naturaleza. Voy a poner esta planta que lleva como yo muchísimo tiempo. Lo voy a poner en aquella esquina que anteriormente tenía otra como tipo palmita. Muchísimo más grande que esta. Pero me imaginé que el espacio va a ser más reducido. Y aún así no quiero dejar esa esquina vacía, así que creo que la planta veis perfecto. Siguiendo con la mesita, le voy a añadir estas dos cositas. Esta calabaza, ya me la han visto anteriormente, que está bien bonita con glitters, que dice Grand The Fool, como agradecida. Y este pobito, porque ya saben que la decoración en otoño generalmente es el día que utilizamos aquí en Estados Unidos para dar gracias. Y es también la temporada de las calabazas aquí en Estados Unidos por un montón. Así que cuando veas todas las casaciones de calabazas, no te asustes. Es tradición de acá. Y el pobito, porque el día de acción de gracias comemos pobito. Así que, tienen que estar. Les voy a añadir las calabacitas que ustedes vieron en el primer video de compras, o el segundo, de cosas de otoño. Y fue esta calabaza de Belved, que la compré en Dollar Tree por solamente un dólar. Compré varias. Y esta azulita fue totalmente planificada para ponerla acá. Y ya que la mesa está como tan triste, sin nada de color, esto va a resaltar bastante. También voy a poner este frasquito, que me encanta, me llama muchísimo la atención. Siempre lo compré este año y les hice el video cuando lo conseguí. Así que, vamos a ponerlo. Ahora vamos para las coffee table. Estas flores en Marshall me las encontré súper bellas y económicas. Y las he visto en Sea Gallery súper caras. Así que, estoy bien contenta de verlas encontradas. Ahora llegó el momento de decorar esta mesa. Voy a poner varias cositas que ustedes ya me han visto anteriormente. Pero, obviamente, de una manera diferente la voy a colocar en esta ocasión. Conseguí hace poquito estos dos candelabros que me los encontré súper, súper bellos. Los conseguí en Ross. Así que, si tienes un Ross cerca de tu casa, date la vueltita a ver si tú también los puedes conseguir porque están divinos. Ustedes se acuerdan que yo tenía dos cuadritos acá de espejos que me encantan. Me dio mucha pelita sacarlos porque la verdad me gustan mucho ahí, pero está bien variar. Tenía este que en el video de verano de cambios y eso puse este en la pared del pasillo. Ya ustedes me han visto usar este cuadro en muchas partes de mi casa. Ahora lo voy a colocar acá. Alejandro no está para ayudarme con los clavitos que poner un poco más para arriba. Yo sé que yo lo puedo hacer sola, pero él tiene más precisión. Así que lo voy a poner y se va a ver un poquito más bajito. Pero no se preocupen que no les dé dolor de cabeza verlo muy bajito porque mañana o algo así lo ponemos un poquito mejor. Solo quiero que ustedes tengan la idea de cómo iba a quedar. Ustedes saben que yo tengo dos de estas mesitas gemelas, una más grande que otra. Sí la puedo dejar aquí en una esquinita que me gusta para esta mesita. Ahora nos dirigimos a esta área de la sala que también es parte, es como que el recibidor. Y lo primero que voy a hacer es poner este arreglo. Ustedes me lo han visto anteriormente y siento que va muy bien todavía con las decoraciones. Y esto generalmente se ve más afuera. Pero yo como tengo una puerta de cristal, muchas veces dejo la puerta abierta. Y se ve así en la entrada y cuando... Que sí, pero dejo abierto porque me gusta. Esta puerta yo simplemente la cierro y se ve así como que combina un poco con lo que tengo adentro y también con lo que pongo afuera, que todavía no he hecho lo de afuera porque sí siento que todavía puedo esperar un poquito más. Aquí en esta área lo voy a dejar así. Esto es algo que ustedes ya habían visto. El calentador de Essence que tengo en este momento es este. Lo voy a dejar así porque los colores están bien chéveres. Pero voy a poner estos dos pavitos que conseguí el año pasado en Sea Gallery, en liquidación. Son llenos de glitter que me llenan las manos de glitter y la mesa también. Pero bueno, quien le gusta glitter tiene que bregar con glitter. Y este arreglo que lo hice ya hace bastante tiempito. Mezclé varios tipos de plantas y este jarroncito que se lo dejo en la descripción si lo consigo en link. Ya me lo han visto anteriormente. Lo voy a poner acá. Me gusta porque tiene azul y todavía va un poco de la mano con los grises y azules de la sala. En esta esquinita voy a poner la segunda mesita que tenía y le voy a poner estos burritos tan bonitos aquí. Y que te pareció, ¿te gustó? Tienes que ahí dejarme un like bien grande si te gustó y claro está tu comentario. Recuerda que en este canal siempre tenemos muchas cositas, no solamente decoración. Así que siéntate cómodo de ver todas las seasons que tenemos aquí. También en el próximo video estaremos hablando del family, la habitación, el comedor. Así que nos vemos en el próximo en las redes sociales y un besote. Bye, bye. 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 ¡Suscríbete!